Garoña es la planta más antigua de todo el Estado. Sus más de 40 años de vida, los últimos accidentes nucleares y los informes de ecologistas sobre su impacto medioambiental en la zona han cuestionado el futuro de esta controvertida central nuclear. Más datos. Tras 42 años de actividad y después de convertirse en la central nuclear más antigua de España, Santa María de Garoña quiere seguir en activo. La central burgalesa tenía previsto su cierre en 2011, año en el que se había acordado que finalizase su vida útil. Pero en 2009, y tras un informe favorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, el gobierno de Zapatero autorizó una prórroga de su actividad hasta el 6 de julio de 2013. Eso sí, con condiciones, entre ellas la realización de importantes inversiones en seguridad tras el accidente que sufrió la central de Fukushima de idénticas características a la burgalesa. Una decisión que provocó un gran descontento entre las organizaciones antinucleares y ecologistas y al mismo tiempo la tranquilidad para los casi mil trabajadores que de manera directa o indirecta son empleados de Garoña. Sin embargo, fue el pasado año cuando Nuclenor, la propietaria de la central, comunicó al Ministerio de Industria su decisión de cese de su actividad un año antes de lo previsto. De hecho, desde finales de 2012, Garoña se encuentra parada y desenganchada de la red eléctrica. Ahora, a poco más de dos meses, para que la central tenga que cerrar definitivamente sus puertas, la compañía quiere volver a la actividad. Pero para ello deberá pasar un duro examen de condiciones, no solo por parte del Ministerio de Industria, sino también del Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, pues el debate está servido sobre el futuro de la central nuclear. Y en esta mesa vamos a ver dos posturas claramente diferenciadas. Para hablar sobre el futuro de Garoña, contamos con la presencia de José Luis Pinillos y Alberto Frías. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A Ratsaldeón. A Ratsaldeón. Sentados, por favor, con vuestra casa. Vamos a hablar sobre el futuro que, bueno, lo he estado comentando antes, de momento no tenemos noticia de la decisión del Consejo sobre el futuro, el Consejo Nuclear, de Seguridad Nuclear sobre el futuro de Garoña. Si pasase algo nos lo dirías, Claudio. Yo desde luego estoy muy atento y mis compañeros también, ¿eh? ¿Y vosotros qué pensáis? Bueno, mira, te lo voy a preguntar. ¿Tú qué piensas? Que hasta mañana no sabremos nada. Que hasta mañana nada. Bueno, pues podemos de momento hablar sobre qué sería conveniente, según tú, ¿qué sería conveniente prorrogar todavía la vida de esta central nuclear? Bueno, yo estuve hace un año aquí defendiendo la postura de la prórroga. Por supuesto perdimos el debate, las encuestas que realizasteis, y yo sé positivamente que la gente está predispuesta contra lo nuclear. ¿Y por qué? Porque hay una campaña muy larga, de muchos años, de hablar, a mi modo de ver, de desinformar. Perdóname, José Luis, cuidado con el micro. Ay, perdón. Nada, nada, es para que te oigan perfectamente. A mi modo de ver, de desinformar. Bueno, pues... Yo soy partidario porque he estado 40 años viviendo cerca de la central nuclear, y nunca, nunca hemos tenido una alarma que nos haya hecho abandonar la zona. José Luis, Garoña es segura. Garoña... La central nuclear... Garoña, hasta el día que la pararon, era segura, así lo testificaba el Consejo Superior, ¿cómo se llama? El Consejo de... De Seguridad Nuclear. De Seguridad Nuclear, que es la máxima autoridad del país. Allí tenemos catedráticos de alto nivel con grandes conocimientos, profesores universitarios, etcétera, etcétera. Si ellos nos dicen que la central está segura, yo creo que es segura. Pero tú mismo has dicho, has vivido cerca de la central y has vivido seguro. Y he vivido seguro, he tenido dos hijos allí, y vamos, tienen treinta y tantos años, ¿eh? Alberto, ¿la central nuclear es segura, la de Garoña? Sí, igual de segura que era Fukushima el 11 de marzo. La construyeron el mismo año, 1971. Tiene el mismo sistema de contención, Mark I, desaconsejado por Estados Unidos, que es el que se remite a todo el mundo, y tiene el mismo sistema operativo de agua ebullición, es decir, es la única central de primera generación que queda por lo menos en el estado de funcionamiento, y las otras dos, van de ellos uno, pues desgraciadamente se incendió, y Zorita se cerró después de que un informe de los estudios científicos del Consejo de Seguridad Nuclear dijesen que no tenía ningún problema de funcionamiento. Alberto... Un mes antes, perdona, y se descubrieron 171 grietas en la tapa de la vasija del reactor. Alberto, José Luis, ¿y mucha gente puede estar segura de vivir cerca de Garoña, de la central nuclear? Según el Instituto Carlos III de Madrid, nada sospechoso de debilidades ecologistas sociales o antinucleares, en el estudio que hizo en los años 1999-2001, detecta un porcentaje de cánceres superior a la media incrementado y de muertes por leucemia en el área de acción de la central nuclear de Garoña de individuos entre 0 y 28 años. Y a su vez, en el radio de acción de 30 kilómetros, tanto de Bandellos como de Zorita como de Garoña, plantea la muerte por cáncer de pulmón. Alberto, escúchale a José Luis... ...el Instituto Carlos III. Escuchados, por favor. Este tema se sustituyó hace un año y gente que... ¿No es cierto lo que ha dicho Alberto? No es cierto. ¿Por qué? Que dice el Instituto Carlos III, pero... No creo que la incidencia de cáncer en el Valle de Tobalina, en el cual yo paseo muy a menudo, subo por los montes, veo la central desde la altura, por cierto, un valle muy cerrado y muy seguro. ¿No está relacionado con la central nuclear o con la actividad de la central nuclear? No hay más incidencia de cáncer en la zona de Tobalina que la que puede haber en otras zonas. Yo no voy a discutir un tema que lo afirma el Instituto Carlos III en su sala de epidemiología. Vale. Dicho eso, los propios informes del CSN recogen la existencia de isotopos radiactivos de C6137 y cobalto 60 en los sedimentos, aguas, veces del río Ebro, aguas abajo de la central, curiosamente no aguas arriba. La respuesta absolutamente surrealista, desproporcionada y con falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía por parte de Nucle-Nor fue que se debió a la nube radiactiva proveniente de Chernobyl. Sin más.